señores de arroba fm es un placer saludarlos el día de hoy estamos con budaya y bueno es un placer porque la neta rifados el físico habrá miren el luxito que trae no nada más es hacia lo casual no lo compraron alguna tienda seguramente algunos de ustedes lo diseñaron y pues me encantaría saber cuál fue la experiencia que vivieron siendo ustedes de los primeros entreparse al escenario de este pulso GNP 2019 y la verdad fue increíble recibir a toda la gente con una vibra hermosa se portaron súper chidos se entregaron como nosotros nos entregamos a ellos una conexión súper súper bonita bueno yo yo vi que la gente empezaron a curar sus canciones y yo vi tu sonrisa gigantesca cuando lo presentaste de repente es la colaboración de los artistas y yo nomás veía tu vibra y empezabas a llenar energía el escenario y eso me llena a mí de mucha emoción y de mucho entusiasmo porque realmente el talento que tienen ustedes lo que están haciendo ustedes es algo muy 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 raro muy diferente pero mucho cuál fue la sensación que ustedes tienen después de haber sido invitados porque han estado viajando han estado pues trepándose varios escenarios pero cuál fue la sensación que nos puede decir cuál fue la sensación de si sabes que se vienen a pulso se siente bien chido si obviamente los dos estamos muy emocionados como nos dijeron como nos invitaron porque pues es muy diferente también ya poder presentar tu música en un escenario más grande en un foro más grande con los artistas que vienen a partir del escenario estar compartiendo el mismo escenario con artistas que llevan años haciéndolo súper bien es muy bonito yo tengo una duda cómo se conocen ustedes en la universidad en realidad él es de león guanajuato y yo soy de durango yo me mudé a león estudiamos en la universidad y ya a mediados de la carrera empezamos como a tener esta si está como querer hacerlo y al final a finales de la carrera nosotros nos decidimos seguirle así como sacar nuestra música sobre todo más que nada a pesar de que somos diseñadores creemos desde ese día que esto nos iba a llevar a lugares chiles y creo que lo está haciendo a mí lo que me llama la atención es de dónde surge esa parte del diseño quién es quien mueve a quién como lo mueves como lo descubres en qué momento además de ser unos grandes músicos empiezan a diseñar vas echamos la mirada bueno creo que desde el principio justamente como contaba maya nosotros estudiamos diseño y estudiación industrial no hay estudiación de modas entonces está como medio nuestra sangre pero desde niños somos músicos y dijimos la música creo que nos llena más a la par queremos hacerlo realmente en cuanto a estética en cuanto a cuestiones así en cuanto a vestuario maya se encarga un poco más que yo de lo visual pero ambos siempre tratamos de involucrarnos en cuanto a show en vivo en cuanto a vídeos videoclips en todo lo que hacemos en cuanto a arte el álbum etc nos gusta colaborar por ejemplo nos gusta involucrarnos en el proceso a mí lo que me llama la atención es los temas musicales dónde surgen cómo los crean se meten algo se meten en algún lugar digo hablando en cuestiones de sabes que vamos a ir a algún lugar a escribir vamos a vamos a algún lugar a diseñar los beats o sea es que acabo de escuchar esto mira me gusta me gusta me gusta no siempre pasa ahora es que a veces puedes estar haciendo cualquier cosa y salen ideas pero si lo hemos hecho si nos gusta de repente como darnos nuestro tiempo cuando queremos sobre todo concretar ciertas ideas despejarnos un poco de la vida y irnos a un lado y un encerrón si ha sucedido darnos encerrones en la záfara de la ciudad pero también el proceso creativo lo lleva cada uno en momentos así súper random la verdad a mí se me ocurre algo para cargar siempre con una libreta procura estar caminando escuchando música todo el tiempo y estar escribiendo así como tulio o sea se le ocurre algo escuchar algo en la radio y la verdad corre al a su estudio y empieza así como que a aterrizar un poquito entonces cada quien tiene su proceso pues sí su proceso creativo y cuál es el bebé cuál es la la canción que usted dice es que esta nos costó demasiado trabajo o ésta nos fue súper fácil y es el bebé que amamos es el bebé que arropamos y que queremos que lo empiecen a escuchar y que lo busquen y pues obviamente lo más interesante es que nos digan en dónde lo vamos a poder encontrar porque digo una cosa es que sea el bebé de ustedes que les cueste o no les haya costado trabajo pero dónde lo van a encontrar en general el álbum que estamos para sacar de hecho el 6 de junio tenemos nuestra presentación de disco en la ciudad de mexico y el álbum en sí nos llevó bastante tiempo hacerlo fue una producción entre estar viviendo en el león guanajuato produciendo con los peter warner y en corona de la punto beat estar viajando estar buscando los conciertos para estar en ver para seguir produciendo para estar pagando este todas estas producciones entonces ya por así decirlo ya estaba todo compuesto pero obviamente en el camino se van haciendo muchos cambios ajá exactamente y se van sumando más ideas entonces todo el álbum se llama calma todo calma ha sido como el bebé en el palmo le hemos invertido como muchísimo tanto si sucedieron bastantes cosas en todo este tiempo realmente calma les llevó trascender a la calma decir aquí este producto final y donde lo van a presentar sabemos tienen algún adelanto o qué show tenemos cinco sencillos lanzados en las redes bueno perdón en las plataformas digitales y vamos a lanzar un último sencillo para ya anunciar el disco del disco se llama gotas de vinagre es una colaboración con balomero azuela que es una mezcla de budaya y son carocho entonces el 6 de junio lo presentamos en el lucho mx en colonia roma vayan nos va a estar abriendo el show brech y pues nada también ya pronto lo pueden escuchar todas las vea pues es increíble donde los pueden encontrar en sus plataformas digitales para que los vean siguiendo la gente que nos sigue a través del facebook live pues bueno puede decir a aquí está le doy like la fanpage el twitter el instagram este todo todo bueno nuestra música está en todas las plataformas la que les guste de string o de descarga o en youtube ahí estamos y en redes sociales en facebook estamos con lo que hay oficial en instagram estamos con lo que hay ya mío sí y en twitter que te restamos como moda ya hay está señores que ya saben dónde encontrarlos y pues sobre todo seguir su música es un placer tenerlos aquí en pulso gmp y pues bien estrechando la mano músicos diseñadores y pues siempre traen un lucido ganador muchísimas gracias nos despedimos y estamos en pulso gmp para la cadena arroba fm hashtag te conecta